Secretaría de Empleo. Ah, desde Empleo. Claro, nosotros somos la red de intermediación laboral, que somos quienes hacemos los relevamientos de los diferentes restaurantes y lugares gastronómicos en donde se van a realizar las prácticas. ¿De qué se trata esto? Lo que nosotros firmamos ahora es un convenio con el Instituto Mariano Moreno para que gente capacitada y ya recibida o no pueda realizar las prácticas en diferentes lugares gastronómicos de La Rioja. ¿En este caso va a ser para un grupo de personas específico? Sí, van a ser chicos de primero y segundo año de la Escuela de Gastronomía de Pastelero y Cocinero Profesional. Perfecto, muchas gracias. Vamos a preguntarle...